¿Qué es la lucha? Yo empecé a luchar, luché muchos años, más de 30 años a nivel nacional, por todos lados, pero fui muy feliz, me sentí bien, hice mi duelo, y bueno, después cuando hubo que levantar los cuerpos o hacer los ADN de los jóvenes que habían quedado allá, los soldados, yo no estaba tan de acuerdo porque tenía mucho miedo que los traigan para acá, para el continente. Realmente no es que no estaba de acuerdo con las mamás, de que lo localizaran, sí, estaba de acuerdo a las que lo querían hacer que lo hicieran, pero yo creía que era el que lo podía hacer lo hiciera y el que no, no lo hiciera. Pero pasó el tiempo, pasaron los años, yo dejé la comisión porque ya estoy grande, y resulta que después de mucho tiempo, cuando empezaron a levantar los cuerpos, mi hija, la más chica, me pidió a mí que nos hiciéramos el ADN, entonces yo digo, bueno, si mi hija me lo pide, tiene derecho a darle un final a la historia, porque ella me dice, mamá, él no, ya lo tenemos, y si hay algo de julio, por lo menos vamos a cerrar la historia. Y bueno, yo lo hice así, tuve la suerte de que fuimos con Viviana, con Julita, y fui yo a recibir la noticia, y gracias a Dios, dio que Julito estaba en Malvinas, que habían localizado su cuerpo, y bueno, fue una emoción muy grande, muy grande, porque ya pasaron 36 años, muy fuerte, pero bueno, el duelo yo en 36 años lo estuve haciendo, y bueno, pero ahora es cerrar una historia, cerrar un capítulo de saber que está en algún lado, que si un día vale, cuando lo sabe, una flor, y será comunicarse con él. Y bueno, nuestros veteranos fueron los valientes soldados que fueron a defender su patria, más allá que las guerras no sirven, no quiero las guerras, pero ellos estuvieron, y estaban cumpliendo el servicio militar, y habían jurado defender su patria, y así lo llevaron, y así fueron, a cumplir con su patria, hasta dar la vida. Y los que volvieron, volvieron, y no fueron reconocidos como los héroes que debían ser. Para la mayoría eran los pobrecitos de la guerra, no eran ningunos pobrecitos, porque ellos fueron a pelear y a defender su patria, y el reconocimiento que yo siempre quise que tuvieran es ese, son los héroes de la patria.